¡Hey! Volvimos nuevamente aquí en el Guta con Tamalios Como siempre, la gente importante Gente que ha trabajado por el Tolima Que va a trabajar o que está trabajando en la cosa Hoy traigo un doctor que es que lo hizo el doctor García Doctor Carlos García Que es que fue presidente del partido de la U Cuando estaba el doctor ese que hablaba Señoros y señoras Pues que él era el que mangoniaba el partido del doctor Guribe Entonces que también es médico cirufano Bueno, tiene un poco de títulos, parece un periódico El doctor Don Carlos Doctor Don Carlos, ¿cómo le digo? ¿Cómo me le va Tamalio? Uy, usted aprieta así, oro así, doctor Siempre agarro fuerte ¿Sí? Siempre ¿Y eso por qué, doctor? Me acostumbré de que trabajaba cuando estaba en la finca Trabajábamos con el hacha Ay, no le creo que a usted haya echado asadón y pala alguna vez en la vía, doctor Claro que sí, también para ordeñar hay que apretar arriba y escurrir abajo ¿Eso es lo bueno? ¿Eso le pasa a uno con las mujeres? A eso sí, depende cada uno Ay, bueno, de acuerdo, ¿no? Hola doctor, ¿a usted es tolimense o de dónde? De Icononso Claro que mucha gente no sabe que Icononso es el tolima puro ¿Cómo dicen que usted era francés? No, estudié en Francia, en neurocirugía ¿En Francia? Y me casé en Francia, pero eso no me quita el tolimense No, jamás O sea, si es que a usted es casado con una jara princesa Sí, pero mis raíces son Icononso, el tolima, el sumapaz, que hace parte del oriente ¿Y en Francia se come tamal? No, pero sí se come la bulla vez, que es otro cocinado típico ¿Parecido al tamal? No, al tamal no, parecido al zancocho de pescado, que es un plato popular Vea pues la cosa, bueno Se le echa pescadito picado, se le echa papita, se le echa todo lo que se le echa a un zancocho Hágame el jabón, el pescado picado Varios pescados Vea pues, ahí vamos a ir aprendiendo No se conoce el capaz, ni... Pero allá no se puede pedir boca chico, por ejemplo No hay boca chico, es de agua dulce, el boca chico de agua dulce de Colombia Y allá no hay agua dulce Pero hay Róbalo, y hay Pargo, y hay, bueno, Mero, todos estos Y hablando de Róbalo, Artica, hablamos de política Eso se está refiriendo usted al alcalde y a los colaboradores No, yo no estoy hablando de ninguna, usted es el que siempre habla de eso Pero Artica, Artica, ¿le gusta el tamal? Sí, pero que no tenga grasa de cerdo No, este tiene... Porque es grasa peligrosa para la... Usted está muy gordito Este tiene grasa de porcino De comer tanto tamal De porcino Hágale el mitra santo, doctor El porcino, pero me gusta del tamal, lo pulpo, la carne de res, la carne de cerdo ¿Por qué ustedes los políticos siempre comen lo pulpo, doctor? Porque lo pulpo es pura proteína Y la proteína no te pasa lo que a ti ¿Lo que pasa no? Sobrepeso No, el pueblo, ojalá el pueblo tuviera... Los políticos comen el pulpo y el pueblo se come la harina Ojalá el pueblo tuviera tamal diario, ojalá Ojalá Sí, pero un tamala como este... No sé, es de los buenos, no Con huevo y gallina Y gallina Y zanahoria Sí, doctor Está muy bien preparado Está muy bien Entonces, ¿a usted estudió? Pero, ¿a usted estudió primero en Colombia y después se fue o cómo es la cosa? Aquí arribita, en Ibagué, en el San Simón ¿Y a usted simoniano? Simoniano Es fue la Universidad Nacional La universidad que en esa época Si era de los pobres Uno pagaba como lo que hoy son diez mil pesos de matrícula por el semestre Uy, baratísima la cosa Y vivía en las residencias universitarias De la Nacional de Bogotá Pero luego uno no tenía que llevar el gastrato No había en esa capa Aunque nosotros no alcanzábamos Ni conozco a estratificar Estábamos por debajo Así de chiquito era la cosa Así de pequeño era el pueblo Sin agüita Potable Y es que en el San Simón Siempre es que lo educan a uno para el político Porque ahora la mayoría han sido políticos Bueno, la educación es en la casa Fundamentalmente El buen ejemplo de los maestros Para que no le pase lo del hijo del alcalde Que agarra puño a los compañeros Pero es que el chino ha sido matoneado Imaginen un pelado de esos que a todo momento le estén echando cosas No están en el proceso de la paz En que hay que reconciliarse O ámbito el de doce Por eso usted no cree que una cosa es el alcalde Y otra cosa es el muchacho en el colegio De tal palo, tal astilla Decían el ménico nonso Sí, sí, sí ¿Y don Pieras así también? No, él es una persona decente, culta Y además no es agresiva Y además sabe tolerar Y más bien llamar a la reconciliación O sea, pero se pitabucea ¿Por qué le da tanta madera al alcalde de Luis H. con su hijo? No, al alcalde no le doy madera Critico la falta de gobierno para la ciudad Porque la ciudad sufre un mal gobierno Al alcalde no No sé si se pone camisa verde o azul Poco me importa Usted lo entrevistó Y me llamó la impresión Que dijo que había que enriquecerse Pero sabiendo hacer las cosas No, es que hay gente que sabe hacer las cosas en la política Eso dijo él Que había que, que se podía enriquecer Pero sabiendo hacerlo Oye, pero Sopito en el Senado Por ejemplo, cuando usted estuvo Que llegaban gente con esos cueldos Y terminaban millonarios ¿Cómo hace la cosa para vender la plata? Es que ahí es donde no tenemos el control La Procuraduría no investiga el enriquecimiento ilícito Ni la Fiscalía Ni la Fiscalía actúa para ir a fondo de esos procesos Porque para eso existen esos órganos de control Para que cuiden ¿Y cómo hace uno para multiplicar? Le ha tocado a los periodistas cuidar a la población Y a la oposición que hace el control político Que es que a los políticos le dicen Jesucristo Porque hacen multiplicar las cosas Por ejemplo, los sueldos, los capitales De ellos y todo ¿Eso es cierto, doctor? Eh... Los buenos políticos no Trabajan Y lo que es la riqueza es secundario Lo que es importante Es el reconocimiento de la población El reconocimiento ciudadano Haber hecho las cosas bien Cranearse la solución a los problemas Generar confianza de los gobernados Tener realmente un equipo que responda Y no un equipo que dé excusas a toda la problemática Otro era usted que le fue así como medio dura la cosa Cuando lo llevaron para la picota En la vaina esa de... ¿Cómo se llamaba? Para política ¿Por qué siguen con la política Si hay de la monta y todo? No, porque yo no soy un hombre cobarde Yo creo que los que se equivocaron Fueron los investigadores Los que prevaricaron Fueron los que no hicieron caso De examinar el proceso Aunque al final la corte Tuvo que decir el señor es inocente Claro, se demoraron para volver Como hagan en este país Politizar la justicia ¿O es que usted cree que la justicia en este país No es a dedo? Persiguen al que quieran No, toda la justicia Tenemos los jueces más puras Claro Y no, usted puede comprar un fallo Dice la gente A la medida Porque hay una enorme corrupción El más grave problema de este país Es la corrupción Pero incluida la justicia ¿Y por qué le tocó irse una vez para Francia? No, no me tocó irme Quise irme para ver mi país y estudiar Y ver otra posibilidad De cómo podíamos ayudarle al país Y a la gente del país ¿Cuánto duró en Francia? Después de que salió en la cárcel Más de cuatro años Fui siempre harto No, pero sigo viviendo Sigo yo Y el mundo hay que ir y volver Hay que ir a los Estados Unidos Hay que ir a donde no voy es a Venezuela Porque me da miedo ¿Sí? Sí, me da miedo Es que allá uno no entra con los anillos ni nada No, porque hay mucha inseguridad Mucha violencia A dos amigos míos Los atracaron del aeropuerto de Caracas Al hotel Y a una amiga mía La atracaron con el marido Y le pegaron un tiro Y falleció De esta manera que en Caracas La violencia Con agresión a la integridad física Es mayor que en Colombia Imagínese Y Colombia es uno de los países Más violentos del mundo ¿Cómo estará entonces? Bueno, mientras que hago usted Y lo convenzo Para que se comente mal Yo lo dejo en comerciales Cuando regresemos Le vamos a preguntar al doctor Don Carlos García ¿Cuál es la jugada esa Que es que viene ahora Y aquí eres el gobernador Que quiere arreglarlo El departamento integral Lo que llaman Palera Oye ¡Vale! Ahora sí cuénteme la cosa ¿A usted? ¿Puedo acomodarme un poquito? Sí, como dice la cosa Sobre su... ¿Usted nunca se va a asentuar? ¿Su cobija, no? Sí, esa es la... No, esa es la de la lechona Para atapar la lechona, vale Pero es una cobija de lana ¿Por eso? ¿Se le puede agriar la lechona? No, esto es porque es una noche hace frío en el campo ¿No la vende un solo día? No, tal día poquitos. ¿Por qué no es buena o por qué no hay gente? No, poquita gente es que últimamente... ¿Cuánto vale un platico de lechona, tamalio? Depende del marrano, doctor. Pues si el marrano es bien grande, salen más platos. Sí, salen más platos, entonces salen más baratos. Aquí hay políticos especialistas en lechona. Y a tamales, doctor. En las elecciones compran todas las lechonas. Y hay otros que no pagan después de que hacen campaña, doctor. Hay algunos que contratan la lechona. Sí. Y pagan... Hola, profesor Pito, candidato y senador del Centro Democrático que no pagan. ¿Cómo ya vive en el Centro Democrático? No, yo no estoy en el Centro Democrático. Mi hijo es el representante del Centro. Yo apoyo... Pero usted hizo campaña después. Ah, claro, por los candidatos al Senado y a la Cámara. Pero es que los del Centro Democrático que dirigen el Centro Democrático son los que tienen responsabilidades. Yo no me meto en la dirección del Centro Democrático. ¿Pero usted no quiere ser gobernador por ese partido? Uno sí y otro no. No, yo quiero ser gobernador de los tolimenses. ¿Y por qué ha partido otro? Por el gran Tolima. Por el Tolima de Planadas, por el Tolima de Frenno, por el Tolima de Ibagué. ¿Eso me suena de Ibagué o qué? ¿Qué no tiene que? ¿Aval todavía? El Laval es el pueblo del Tolima. Ah, bueno. Sí, porque por ejemplo, por allá en Villarrica es muy duro hacer campaña partidista. Por allá en Dolores no se puede pegar el afiche de ninguno. Y por allá en el Cañón de las Hermosas es que eso de La Paz es allá en La Habana. Allá sí hay paz y hay barco y hay agua. Como en el Cañón de las Hermosas también hay paz, doctor. Pero con ese. Pero con ese. Paz, paz, paz. Por eso. Entonces allá los campesinos les da miedo. No pueden ir a la reunión. ¿O sea que usted cambia el discurso según el municipio? Yo no he echado discurso de la guerra. He echado el discurso de los problemas, de la solución, de la educación. La propuesta social. Amalia, usted no me ha oído mi discurso. Mi discurso es la propuesta social. Pero y dale cuenta. El recurso humano. La calidad de la educación. Y eso ya hace como... Aumentar el ingreso. Eso se hace apoyando todo lo que favorece el ingreso del productor. Que al campesino que produce maíz se le facilite la tarea. Que al que produce café se le alivie el trabajo. ¿Cómo se le alivia? En costos, en comercialización, en vías, en educación a su familia. Hay muchas maneras de ayudarle al productor. Decía mi abuelita, eso tan bueno no dan tanto. No, hay que trabajar. Claro, porque cuando usted invierte, por ejemplo, 11.500 millones de pesos para pagarle a unos españoles, para que hagan unos estudios de unas piscinas que no se van a hacer, o de un edificio mágico que no van a hacer, usted ha votado 11.500 millones de pesos de los ibaguereños. El doctor Carlos García como gobernador no votará ni un peso de los tolimenses. Cuando usted vota 2.000 millones para pagar otros estudios de la Acualterra, o cuando usted tiene allá 16.000 millones de pesos en tubos desde hace cuatro años y no los utiliza para el acueducto, más paga un montón de millones de pesos de arriendo por un lote y los tubos dañándose, ¿no parece que 20.000 millones podríamos gastarlos para eso que yo le digo? Sí, pero es que usted está hablando de otra cosa. Yo estoy hablando, ¿cómo se hace para hacer una inversión en un departamento, donde la cosa no está tan fácil? No está tan fácil, ¿para qué? Económicamente no hay. Regalías se acabaron las cosas. No, pero ese es un cuento que se inventan los incapaces. Porque cuando usted mira el presupuesto dice un billón y medio, y un billón son un millón y medio de millones de millones de pesos. Usted lo que tiene que ver es que si usted hace el puente del río Saldaña para ir a Suárez, por 15.000 millones, y se le cae, pues si usted perdió 15.000 millones, va a ser el tiempo, que también vale plata. Entonces hay que hacer las cosas bien hechas. ¿Y el porcentaje? Ah, del porcentaje todos hablan. Con el doctor García jamás ha habido porcentaje y jamás habrá porcentaje. Usted está sacando propuestas, pero ¿usted es capaz de presentarla de una vez plan de desarrollo antes de elecciones? Porque como siempre llegan a hacer plan de desarrollo y demora en el primer año. No nos puede pasar como el alcalde que presentó el mejor plan de desarrollo del país, pero no lo puede ejecutar. Yo haré un plan. Yo lo que le digo, sin platas. No, es que el plan de desarrollo debe integrar cada una de las regiones. No es lo mismo desarrollar al municipio de Prado que Ibagué, porque Prado tiene laguna, debe vivir del turismo, porque Prado tiene ganadería, entonces Prado debe tener un programa especial. Y el Fresno no tiene lago, no tiene el mismo turismo que Prado. ¿Tiene cultivos? Tiene aguacate y tiene caña panelera y tiene café. Entonces, allá tenemos que hacer la procesadora de aguacate. Pero fíjese que la procesadora de aguacate, no es que usted esté hablando de miles de millones, con menos de lo que valen 400 asesores de los que tienen, 400 a los que le pagan 5 o 8 millones de pesos mensuales. Es decir, cuando usted mire que la mitad del presupuesto se la gastan en asesores y funcionarios que no producen, eso va para los programas de los campesinos que sí producen. O sea que a usted no va a hacer burocracia y entonces va y le vende el alma a todos los políticos. Yo fundé un partido con Uribe y con Santos y mi cuerpo del partido para cubrir todo el país, para volverlo el primer partido de Colombia, para ganarle toda la selección y poner hasta presidente, no tenía más de 12 funcionarios, pero todos tenían que trabajar. Pero ese no fue el partido que hizo algún ingreso seguro y todas esas mermeladas que hoy en día llaman mermeladas. Sí, que lo desviaron. Es que si uno no continúa... ¿Usted no va a hacer mermeladas en la gobernación? No, yo no necesito comprar el favor de nadie, yo necesito tener la aprobación de los tolimenses. Oye, una pregunta así rápidamente. Yo me contaron que es que a usted le cambió el discurso con el doctor Uribe, porque a usted cuando le dejaron nada solo en la penitencia... ¿Me contaron mal, Tamario? Usted hablaba mal de Uribe y ahora habla bien de Uribe. No, yo no hablo mal ni bien de Uribe. Yo de las personas no hablo. Yo hablo de las ideas, de los programas. A mí, por ejemplo, no me gustaron algunos programas como, por ejemplo, el 2% del IVA que Uribe va a ponerle a todos los colombianos. A la papita, a la yuquita, al arroz. El 2%. Yo dije, no estoy de acuerdo, lo aprobaron y la corte lo tumbó. Pero, por ejemplo, yo estuve de acuerdo con las exenciones tributarias por 15 años para hacer nuevos hoteles en los sitios más apartados de Colombia. Y yo estuve de acuerdo, por ejemplo, a aumentar las familias en acción a 4 millones de familias. Estuve de acuerdo con aumentarle el sueldo o la beca a las madres de bienestar familiar de 75 mil pesos, llevarlas casi al salario mínimo y en crearle seguridad social y aumentar de 75 mil madres a 150 mil. Por ejemplo, yo estuve de acuerdo con la seguridad democrática de conseguir ingresos. ¿Sí le gustó? El impuesto, eso además lo tramité yo, el impuesto de seguridad democrática. ¿Cuándo le voy a decir? Eso era para los ricos. 4 mil 200 ricos pagaron 10 billones de pesos. ¿Por qué? ¿Y esa plata que le hicieron? Esa la invirtió el presidente Santos cuando era ministro. Eso le permitió a él hacerse importante en el país, comprar los aviones, comprar los helicópteros, aumentar los soldados, aumentar las armas. Para hacer la campaña del militar. Para hacer la seguridad democrática, por la cual ganó la primera vez, porque él ganó como ministro del presidente Uribe. Bueno, vamos a comenzarles, porque es que esto es financiar, la cosa acá como no para ganar. Y volvemos, porque vamos a preguntarle al doctor qué va a pasar entonces con la cosa esa de la alcaldía, de la reocatoria, pero también qué va a pasar con la gobernación. Pero irá. Bueno, después de esa gallina que me dio, acuérdate que el que me iba a comer era usted, no yo, me dio otra gallina y todo. ¿Otera, usted juega a la lotería del Tolima? Jamás ha puesto trabajo. ¿Trabaja? Acuérdese, a la gente hay que enseñarle a trabajar, no a jugar. ¿Y la lotería luego, usted no cree que le ayuda a la salud en el Tolima? No, yo soy médico y yo creo que la salud no debe vivir de la pordiosería ni del juego, debe vivir más bien del aporte de los que pueden. Pero acuérdate que por ley hay ustedes, los que hacen las leyes... Yo hice una ley en que prohibía las loterías, primero que todo, las loterías y las rifas. La rifa Ciudad de Buga, la rifa Ciudad de Girardot, que además nadie sabía quién se la ganaba, porque nunca la jugaba. Nunca la jugaba. Y todas las rifas son ilegales en Colombia hoy en día. ¿Esta es legal la de la lotería del Tolima? Y además propuse y aprobé una ley que nadie la cumplió, de que una sola lotería electrónica que beneficiara por igual a todos los departamentos. Y no tantas loterías. Ahí le regaló la lotería del Tolima para que la fuegue. Tenga ahí, ¿verdad? Yo te la recibo por ser decente, pero no voy a estar pendiente. Si la gana, la íbamos por mitad. ¿Si la pagan? ¡Ay, doctor! Eso han pagado varios precios. A mí ya me han dicho que en el pasado eso se la ganaban a veces cuatro o cinco veces al año. Sí, en el pasado, doctor, cuando estaba el doctor, el doctor dice el... ¿Cómo se llama? Handicard. Ajá. Pero la gerente de la vertical sí está pagando. Es que usted como que no ve si la noticia es mala. ¿Usted como que no ve noticias buenas? No, no, yo veo todas las noticias. Y han mandado premios así adicionales. A través del internet leo muchos documentos. ¿Cómo hace uno para estar en Europa y saber todo el Tolima y opinar y criticar? Hablando con la gente, hablando con la gente. ¿Con la gente? Sí. ¿Y no es diferente estar uno acá y estar viendo la cosa? Claro, es mucho mejor estar con los de uno. Aquí, en Planada, en Icononzo, en Chaparral, en Cajamarca. El domingo va a tener un almuerzo muy grande con la gente de Cajamarca. ¿Está encampañado, viste? Estoy conociendo más problemas de la comunidad. ¿Muchas lechonas le ha tocado comprar? Me ha tocado comprar, no. Pero me ha tocado compartir mucha carne, ya saben mucho de Sancocho. Allá sí come, ¿no? Allá sí, porque ahí están los boticos. Además están hechos sin grasa de cerdo. Sí. Que repito, lo tiene usted así, con sobrepeso. ¿Uno de política busca mucho más raro? Pues digo, para las lechonas y las... No, uno busca mucho más que le pongan cuidado, que tengan las orejas más atentas, ¿sí? Para que lo digan bien, ¿sí? Y que además utilicen las cabezas para comparar los que engañan, los que han gobernado, los que no han hecho nada y los que se inventan palabrería falsa. A yo me contar que es que a ustedes, con el hijo del doctor Don Pierre García, el grandote, es que a ustedes inventaron lo de las firmas para tumbar al bisache. No, para revocarle el mandato que es constitucional. Es que eso es más para coger una base de datos para la campaña de ustedes, ¿eso es cierto? No, yo conozco mucho tolimense y baguereño que está de acuerdo, muchísimos. Si supiera que llegamos a más de 60 mil firmas y la gente nos dice muchas más razones. Cuando uno va a algunos barrios no pueden ni entrar, hay que entrar a pie porque los cráteres de las villas son impresionantes, porque el alcantarillado está desfondado, porque la gente no tiene agua potable, porque esas viviendas allá atrás del Tejar las terminaron hace un año, hay otro despilfarro, 41 mil millones y no se pueden usar porque se les olvidó ponerles agua. Hágame el favor, 41 mil millones y el banco que las construyó va a demandar al municipio. Tenemos que pagar todos los que pagamos aquí impuesto predial e impuestos de industria y comercio, la demanda no, la deuda. ¿Cómo ha sido uno, por ejemplo, a usted, que dicen, no, que es que la mayoría de Galán dicen, llegan a la plaza y dicen, vamos a renovar la política en el Torima y aparecen lo mismo de siempre. Es que eso es un cuento un poco tonto eso de renovar, uno renueva las ideas. Pero yo no utilizo eso, yo le digo, el Papa, el Papa Francisco tiene 79 años y está renovando la iglesia y es cardenal y fue obispo y fue cura y fue sacerdote. La doctora Hillary Clinton va a ser presidenta de los Estados Unidos, va a hacer campaña, tiene más años que yo y va a hacer... Pero ahí está tan cuchita, ¿no? No, pues te voy a dar unas cirugías plásticas como Santos que tiene cirugías plásticas, yo todavía no la primera. Pero uno tiene derecho también a sus... ¿Qué cirugía si haría usted, por ejemplo? Yo me daría alguna... Me quitaría, por ejemplo, a... ¿El pelo se pondría más pelo? No, ya se me cayó. Mi hija me dice, papá, peínese y ese es un... ¿Las cejas, doctora? Tampoco. ¿Cuánto las cejas que las tienes peinadas? ¿Qué cirugías haría? Yo qué cirugía me haría... No, no sé, cuando tenga ojeras me las haré arreglar, pero eso será por allá dentro de 10 años. Por ahora me siento bien. ¿Sí, sientes saludable? Me siento bien. La salud va por dentro y aquí, muy bien. La cabeza. Sí. Mira, hablando de viejos, el presidente del Uruguay, uno de los mejores presidentes del mundo, tiene 83 años. Lo que pasa es que él no se come toda la plata del Estado. No, él cultiva sus propios tomates. Como yo, yo cultivo mi granja. ¿Era? Claro. Pero esos de ustedes que tienen plata, a uno de pobre no le toca eso. Yo creo que la pobreza también se ayuda a uno. Uno cuando sabe hacer cosas tiene que empujar. Claro, en la ciudad se ve mucha más pobreza, pero hay que empujar desde la gobernación para que la pobreza desaparezca. Bueno, yo le hago una propuesta. Si a usted se presenta, a usted antes de arrancar, cuando arranque la campaña, a usted presenta el gabinete, los que van a trabajar con a usted y llegar a la gobernación. Se lo digo, doctor, porque es que como en campaña a todo el mundo le vendió el alma y el cuerpo y empieza a vender. Una política que repartieron las secretarías para un lado y para el otro la cosa. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Para qué? Por capacidad. Yo me digo que todos los secretarios son los más capaces. Pero es que otros votos... Está acusando al gobernador de que vendió la secretaría por votos políticos para su candidato Jaramillo. No, usted. No, usted acaba de señalar ahí. Por eso, pero es que lo que estoy diciendo es que siempre regalan la secretaría, no el gobernador distribuye la cosa como es. ¿Para usted le da las secretarías? Estoy de acuerdo con usted, pero a mí no me dijeron que apoyara al candidato del gobernador que es Jaramillo, a mí no. Y si me dicen eso, pues yo no le digo que no. ¿Usted no está en una chipa grande? Esa chipa no es tan grande. Esa es una chipa que usted dice de secretarías. Va a ver cuántos quedan en la chipa en mayo del año entrante. ¿Y cómo hizo usted para no apoyar a Mauricio Jaramillo y que le dieran secretaría? Pues no, porque no me lo pusieron a la condición, pero es que yo creo que a Mauricio le toca mostrar alguna cosa en los 40 años que lleva de político. ¿Y si tiene para mostrar? Pues yo no sé, yo a usted le pregunto a usted. Yo le pregunto a usted. Yo por lo menos no he visto nada. ¿No? No. Pero le vamos a preguntar. No tiene buena visión. Le vamos a preguntar por el director del hospital que estuvo allá, que dicen que fue puesto por él, el que echaron. Sí, por Dios. Padale el sueldo aún. Sí, eso le vamos a preguntar. Entonces se acabó el tiempo. El tiempo del programa. ¿Del programa? Por ahora comienza el tiempo bueno del Tolima. Fe de los tolimenses. Yo creo que cobrale el programa porque es muy en campaña de usted últimamente. Acompañado estoy todos los días. A todo momento. Que esté muy bien. Bueno, tamalio, muchas gracias. El mensaje para los televidentes. Espero que el próximo tamal lo haga sin grasa de santo. Light, lo voy a hacer light. No, le puede echar el pollito campesino, la carne sudada, el beperito de costilla, el huevo, la zanahoria, la masa de maíz. Porque esta masa resultó de trigo. No, esa es de maíz. Y el trigo no es colombiano. Y albercita seca. También, de usted. Y el ahogado. Y el ahogado. Exacto. Es el que le queda bien con cebollita y con tomate picado, un poquito de ajo, aceite, aceite de vegetal. No, doctora, yo no me aguanto. Y eso le queda rico. No le eche el cerdo, el grasa de marrano, como usted dice, porque le sube el colesterol, sobrepeso. Doctor, eso es una figura light. ¿Figura light? Eso lleva años de proceso, el trabajo para tenerla, doctora. No crea que es que es de la noche a la mañana. Tamalio, póngale cuidado, porque cuando comience a tener la tensión alta, le falle el mango y le fallan los riñones, se acordará de mí. Ah, yo me sube la tensión cuando toca subir a la gobernación. Recuerde que Hipócrates decía, los alimentos, escójalos como si fueran tus medicamentos. Y así hay que hacer, cero azúcar, cero grasa. Codido, porque en Colombia los medicamentos son caros, doctor, y hay comercio para coger los alimentos. Por eso es que no se necesita, si uno no puede comer. Pero las verduras no son tan caras, ni las frutas son tan caras, es un país tropical. Lo que es caro es el cerdo, y el pollo, y la carne. Yo en la época tengo cosas. Pero lo mejor es la lechuguita, el tomatico, las acelgas, las espinacas, las racachitas. La yuca, la papita, eso es light. La yuca, la papa, el arroz, sin echarle tanto aceite. Dígale a su señora que no le vacie. Pero no me eche tanta carreta, despídase de los tolimenses. A todos los tolimenses y sobre todo a todos los que ven el programa de Tamalio, que tengan fe en el Tolima, tengan esperanza y que sigamos viendo a Tamalio con todos sus invitados. Nos vemos Tamalio, muchas gracias. ¿Sí vota? No vota. ¿No? ¿Por qué? ¿Para votar por usted, vota? No, para que buscó al mejor programa y el mejor candidato. Listo, vota. Pero sin hacer acuerdos políticos. Inscriba la cédula. El acuerdo político es que no se roben la plata del departamento. O que no la voten, o que no la hagan. Repartir ahí la torta, burotla. Nos vemos. Volvemos entre ocho y asco. Más invitados aquí en el gutá con Tamalio. O le gusta nada de patirata. Para estaré todo el presupuesto, principiando por las mayores necesidades. Sí, güey. O le gusta nada de patirata.